Nereo Fernández, va a pegarle el Pitti Martínez, busca el primero el globo, va Martínez, palo, se desvió en el camino, en el propio jugador de unidad, la pelota. Muy imprecisos los dos, acá vemos la repetición, la desvía Triberio en el primer palo, con la intención de sacarlo, casi gol en contra, pero la intención de Pitti Martínez era en el primer palo, como decíamos.